Bueno, nosotros hemos establecido un plan operativo de recolección de residuos sólidos. Tenemos frecuencias de manera diaria en los sectores comerciales y vías principales. En los sectores residenciales tenemos unas frecuencias interdiarias, sobre todo en el turno del día. En la tarde tenemos una ruta en ventrano al barco y también tenemos atención en la parte del centro, en la tarde-noche. También tenemos un plan operativo, también tenemos operación en el corregimiento de Guarinocito. Tenemos también establecidas unas rutas de barrido, también que son en frecuencia diaria, sectores comerciales, vías principales y dos veces a la semana en los sectores residenciales. Bueno, básicamente las recomendaciones son muy simples, es básicamente atender las frecuencias y horarios establecidos por el operador, sacar las basuras a tiempo, antes del paso del vehículo. Los vehículos de nosotros tienen una tonada musical que avisa con anterioridad para que la gente tenga oportunidades de sacar a tiempo sus residuos, ubicarlos al frente de sus viviendas, en bolsas, perfectamente embolsados, no tirarlos, no arrojarlos sueltos a la calle, no utilizar las cestas públicas, que son únicamente para los papelitos, para la envoltura del helado, de la gente que pasa por los parques, no utilizarlas para depositar basuras domiciliarias, ni basuras, digamos, de origen comercial, de restaurantes, porque impactan y vuelven esos puntos críticos. Entonces, debes tener responsabilidad, sobre todo con los usuarios, no arrojar escombros en los parques, en los caños, sino que programar los servicios con Biocare, que nosotros atendemos eso de manera oportuna. Esa es la recomendación. Invitamos a toda la comunidad para que se acerque al Polideportivo mañana a las 5 de la tarde. Vamos a estar socializando toda la operación de Biocare, todo lo que se ha invertido en motocarros para hacer la recolección puerta a puerta y evitar que las personas sigan arrojando residuos en las esquinas, en los separadores y generando puntos críticos. Entonces, básicamente, la invitación es que atendamos, no ubiquemos las basuras en puntos que no están autorizados, como separadores, parques, sino que esperen que el motocarro, que pasa puerta a puerta por sus viviendas, pues haga la recolección. Entonces, vamos a hacer esa socialización de toda esa problemática ambiental para que podamos, digamos, avanzar en una mejor dorada.